Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo me llamo Mariela, estoy aquí en la galería El Dorado, estamos aquí en el segundo y tercer piso. Estamos de lunes a domingo y les invitamos a que vengan a lo que es alquilar o a comprar los que son ternos, vestidos de galas, vestidos de quinceañera también y sección guiños, esto es el segundo piso. En el tercer piso también tenemos vestidos de quinceañero, matrimonio, así que estamos... Y también zapatos. Ah, zapatos. Claro, hermana. Los zapatos aquí todos son estrenos y tenemos un asesoramiento de belleza. ¿Qué es esto? Miren, miren, vamos a ver. Hay personas que me faltan a mí. Maquillaje. Maquillaje, reloj, pueden venir acá asesorándonos por nosotros y no se olviden, por favor, seguidnos nuestras cuentas, Damaris, Estilos y Moda y también mi página, vencias Mariel, ventas virtuales en Facebook, en Instagram también, estamos como mariel17.ng y mi cuenta personal es marielaquichuatirado en Facebook y en Instagram también, mariel17.free. Así que es...